Con todos vosotros, Shakira! Nubes, me extraño y duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol no toca Y tantos lunares que yo misma conocida Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía ¿Qué harás? Solo una historia más ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás ni la noche a llegar Mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás ni la noche a llegar Mucho antes de las seis Mucho antes no dejes El barco, tanto antes de que salvemos Hacia una isla desierta Y después, después veremos Si me ves desarmada ¿Por qué guardas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles ¿Qué harás? ¿Qué harás? La vida no dirá ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Mucho antes de las seis Mucho antes Gracias